Cuando vivo solo, sueño en horizonte, falto de palabras En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú no estás junto a mí aquí Tú, en tu mundo, separado del mío por un abismo Oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano Por ti volaré Tu espera, te llegaré Me penetro el puerto Contigo yo viviré por ti volaré Por cielos y mares, haz tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo viviré Cuando estás lejana, sueño en horizonte, falto de palabras Y yo sé que siempre estás ahí, ahí Una luna hecha para mí Siempre iluminada para mí Por mí, por mí, por mí Por ti volaré Por ti volaré Por cielos y mares, haz tu amor Abriendo los ojos por fin Contigo yo viviré Por ti volaré 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 Por ti volaré